Fiscal, adelante, estamos con usted, muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, con el debido respeto nos quitamos este obligatorio tapabocas para en esta semana aniversaria del Ministerio Público, donde, como se sabe, siempre hemos tenido a bien celebrarlo trabajando, dando resultados de una gestión que ha sido muy cercana a la gente, a las comunidades, a nuestro pueblo, siempre colocando en alto nuestra consigna de defender la justicia y los derechos humanos como pilar fundamental de nuestra gestión, recordando que el 26 de noviembre se celebra el 52 aniversario del día del Ministerio Público a nivel no solo nacional, es una fecha que se ha usado a nivel incluso fuera de nuestra frontera y esta semana la dedicamos entonces a hacer varias actividades, entre ellas, obviamente, hacer públicas estas cifras importantes de gestión de trabajo, de labor, en todos los frentes, la lucha contra la delincuencia organizada, la lucha en pro de los derechos humanos, la lucha contra los delitos comunes, la lucha contra el tráfico de drogas, la lucha contra la corrupción y, obviamente, siempre la defensa de la mujer, los niños, niñas, adolescentes, los sectores vulnerables, la fauna, el medio ambiente. Una obra realmente trascendente que ha marcado una huella importante en el sistema de justicia venezolano y que se debe fundamentalmente a la labor de todos ustedes, los que en todo el territorio nacional, desde mi persona, pasando por los directores generales, los directores de línea, los fiscales superiores, fiscales provisorios, auxiliares, abogados, trabajadores, todos sin excepción, hemos unidos colocado nuestro grano de arena para enaltecer esta institución hoy por hoy, garante de los derechos humanos en nuestro país, titular no sólo de la acción penal para sancionar los ilícitos que establece la Constitución y la ley, sino, lo más importante, haberle devuelto la confianza al ciudadano común, a la gente, para que pueda hacer sus denuncias y saber que no sólo será oído, sino que será respetada, tramitada su petición, serán orientados, serán asesorados y serán judicializados, si es el caso, cada uno de los, las denuncias, las peticiones, las solicitudes que se hagan en cada uno de los despachos fiscales. Por lo tanto, siempre nos va a servir esta fecha para rendir un balance temprano, importante. Nosotros estuvimos en la Asamblea Nacional en febrero de este año, rindiendo un largo y exhaustivo balance detallado, no solamente de lo que ha sido el año correspondiente, en este caso, el 2020, la locución fue en febrero del 2021, sino que incluso en esa fecha, en febrero del 2021, el balance, tal como lo establece la Constitución y la ley ante la Asamblea Nacional, lo rendimos haciendo mención de todo lo que a partir de agosto del año 2017, luego durante el 2018, 2019, 2020, y ahora, bueno, lo que va de este año 2021, hemos habido realizado en favor, repito, de los más vulnerables. En tal sentido, debo destacar ya en detalle que este año hemos tenido un nivel de casos ingresados similar al del año pasado. Recordemos que hemos vivido durante el año 2020 y el año 2021 una muy dura circunstancia, no solo en Venezuela, sino en el mundo, por la pandemia del COVID-19. En medio de lo que significó las estrictas jornadas de cuarentena, etc., este Ministerio Público nunca dejó de trabajar y nosotros todos no dejamos de atender día a día, a pesar de la cuarentena, haciendo en su debido momento las guardias respectivas. Todas las puertas del Ministerio Público a escala nacional estuvieron abiertas para atender los casos, como sigue, obviamente, transcurriendo durante esta fecha correspondiente a noviembre del año 2021. En tal sentido, quiero destacar que durante lo que va de este año 2021 han ingresado 223.133 causas y han egresado 210.963. Se presentaron 179.787 actos conclusivos. Esto es una cifra sumamente importante y reveladora porque implica, obviamente, la definición y la finalización de hechos que en el terreno hemos ido procesando. Entre ellos se destacan 83.981 imputaciones realizadas y 42.827 acusaciones. En total, en lo que va de este año 2021, el Ministerio Público ha realizado 411.914 actuaciones. Esto es muy importante, esta cifra, ¿verdad? Muy reveladora. 411.914 actuaciones implica diligencias, acciones prácticas hechas en favor de cada uno de los usuarios, miembros de nuestra comunidad que han tenido a bien venir al Ministerio Público. Sería bueno y es importante detallar algunas cifras reveladoras por dirección. Por ejemplo, en defensa de la mujer, recordemos que el día de mañana es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. En este sentido, quiero destacar que en el mes de septiembre inauguramos la nueva sede del servicio de abordaje integral de víctimas a víctimas de delitos de violencia de género en el edificio Iberia, ubicado en la avenida Urdaneta de Caracas. También quiero destacar que se establecieron guardias de los fiscales en las distintas maternidades y hospitales del área metropolitana de Caracas, con la finalidad de resguardar la salud e integridad de las adolescentes y mujeres que van a dar a luz. Además, se ha estado realizando un ciclo de talleres y conversatorios denominado Es Hora de Denunciar, dictado por fiscales con competencia en materia para la defensa de la mujer. Y esto es el resultado que voy a detallar. En total, se han beneficiado a un total de 67.810 funcionarios adscritos a los órganos auxiliares del sistema de justicia penal y órganos receptores de la denuncia, con este ciclo de talleres de formación en esta materia. En total, en el año 2021, ingresaron 31.496 casos por violencia contra la mujer. Se presentaron 6.292 imputaciones y 5.734 acusaciones, de las cuales se obtuvieron aproximadamente 500 sentencias condenatorias, exactamente 499. En este periodo se han otorgado igualmente 39.810 medidas de protección, como ustedes saben, es para salvaguardar la integridad física de las mujeres venezolanas. En el caso de los delitos comunes, en lo que respecta a este tema, durante este año han ingresado 118.647 casos y ha habido 129.002 egresos. Se han presentado 49.330 imputaciones y 23.110 acusaciones. En total, se han realizado 164.452 actuaciones en esta materia. Quiero destacar que este año se han recuperado, y es bien importante, 2.338 vehículos y se han entregado 6.292. Obviamente, esa entrega, esa cifra tiene que ver con casos que también venían de años anteriores, pero ha sido muy importante este trabajo donde el usuario, el ciudadano, la ciudadana, ha tenido a bien recuperar en buena ley su vehículo. En materia de drogas, hemos hecho una tarea sumamente importante, orgánica, estructural, para el combate al tráfico de drogas. Quiero destacar que este año se creó la División de Inteligencia Antidrogas del Ministerio Público. Se trata de una instancia de estudio y procesamiento de información confidencial relacionada con las mafias del narcotráfico que operan en las fronteras y territorios de Venezuela. Esta división procesará toda información relevante las 24 horas del día en materia de narcotráfico. Con respecto a las cifras, en lo que va de año se han incautado 4.1 toneladas de marihuana, 29 toneladas de cocaína y 900 kilos de otras drogas, para un total de 34 toneladas incautadas en un combate férreo sin cuartel contra estas mafias. Durante este año se han presentado en esta materia 10.828 imputaciones, 5.249 acusaciones y se obtuvieron 2.488 sentencias condenatorias. En materia de derechos humanos, una materia obviamente siempre para nosotros fundamental, ha sido nuestra bandera desde nuestros primeros años de lucha estudiantil, en los años 70 del siglo pasado y para toda Venezuela, en base a lo que establece nuestra constitución del año 99, es una materia de principal atención. Y en tal motivo este año hemos creado la oficina de atención a las víctimas en materia de derechos humanos que adquirió rango legal en la reforma de ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales realizadas recientemente. Esta oficina inició sus actividades operativas el 2 de junio, se encuentra conformada por un equipo multidisciplinario que incluye, además de abogados, a una trabajadora social, a un psicólogo y una psiquiatra. Desde el inicio de sus actividades, la oficina ha atendido a 762 ciudadanos, de los cuales 379 denunciaron presuntas violaciones a los derechos humanos y 383 recibieron orientaciones jurídicas y remisiones a otros entes. Con esta oficina garantizamos que aquellas personas que necesiten denunciar una presunta violación de sus derechos humanos, reciban una atención completa que incluye, además de la recepción y tramitación de la denuncia, apoyo jurídico, atención psicosocial y, de ser necesario, el otorgamiento de medidas de protección. Durante el año 2021, igualmente, se logró la imputación de 146 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, fueron privados de libertad un total de 74 funcionarios de distintos organismos que participaron de manera lamentable en violaciones a derechos humanos. Por otro lado, este mismo año 2021, han sido acusados un total de 207 funcionarios y se ha logrado una cifra récord este año de 83 condenados. Estoy hablando solamente del año 2021. Igualmente, un tema importante para nuestra gestión ha sido el combate contra la corrupción. Nuestro esfuerzo por combatir la corrupción administrativa en todos los ámbitos ha continuado y fue una línea de acción principalísima entrando nosotros a este Ministerio Público en agosto del año 2017. En lo que va de año por delitos de corrupción se han realizado 1.647 imputaciones, 895 acusaciones, obteniéndose 448 sentencias condenatorias y un total de, en este caso, 681 personas individualizadas como tal, condenadas. También, internamente, hemos continuado con la depuración del Ministerio Público de funcionarios que intentan manchar, enlodar el nombre de esta noble y prestigiosa institución al servicio del pueblo de Venezuela. En tal sentido, hasta esta fecha, hemos procesado a 277 fiscales por actuaciones irregulares y delitos de corrupción. Hemos querido dar el ejemplo desde adentro, haciendo este tipo de actividad que, lamentablemente, por lo que hemos visto, no tiene un fin último. Es decir, no podemos decir que comenzó en agosto del 2017 y ya culminó. Lamentablemente, en tiempo real, quien se desvíe de sus funciones dentro de este Ministerio Público será sancionado y ejemplarmente presentado ante los órganos correspondientes. Quiero destacar también que este año entregamos más de 3 millones de insumos médicos incautados a los hospitales militares de Caracas por un valor superior a 1.800.000 dólares. Es bueno siempre recordar esto, el tema de la salud. Empresas que, lamentablemente, desvían su función fundamental, que es la de atender en estos términos a las personas vulnerables que pudieran tener cualquier afección en su salud y, en vez de hacerle ese servicio público, empresas que han recibido dinero del Estado, divisas, etc., desviaron su actuación y, en tal sentido, aparte de la judicialización, aparte de la imputación, aparte de la acusación respectiva a quienes han cometido estos ilícitos, este Ministerio Público ha procedido a incautar esos bienes producto de la corrupción y lo hemos donado a los hospitales militares del área metropolitana de Caracas que, como se sabe, atienden al pueblo, a la comunidad, a la gente. Y ya, obviamente, para terminar, debo siempre destacar este combate tan delicado, tan sensible que el Ministerio Público ha venido realizando en la defensa de los derechos humanos, de la justicia, en medio de un asedio, en medio de una acechanza, en medio de una presión, de un acoso de carácter global que ha buscado desviar la atención de la paz pública, de la estabilidad nacional para, por vías de la violencia armada, por vías de incursiones mercenarias, por la vía de golpes de Estado, por intentos de magnicidio, fomentar un baño de sangre en el país. ¿Para qué, finalmente? ¿Qué creen ustedes para que sea? Para apoderarse de todas las riquezas naturales de nuestra nación, del petróleo, del oro, del hierro, de nuestros campos, de nuestros sembradíos, para que Venezuela vuelva a retroceder y ser, como lo fue durante las décadas del siglo pasado, una colonia anexada, de facto, a los Estados Unidos de América. Eso, obviamente, el pueblo venezolano, con mucha madurez, con mucha resistencia, lo ha impedido, con una férrea voluntad de luchar y aprovecho, ya terminando esta locución, para felicitar al pueblo de Venezuela, quien de manera masiva, quien de manera, vamos a decirlo así, transparente, porque sabemos que unas elecciones regionales de gobernadores y alcaldes no se puede comparar a una elección presidencial de carácter nacional. Mucha gente ha querido tratar de, vamos a decir así, disminuir el valor del voto, diciendo que fueron aproximadamente uno del 50% del padrón electoral, pero recordemos que fueron elecciones regionales y locales, y hubo una participación importante de nuestro pueblo, donde el Ministerio Público colocó su grano de arena, con aproximadamente 1.100 funcionarios destacados, para atender esta contingencia. Y en este sentido, pues, yo siento que, con este voto que se ha dado, con la proclamación de ganadores, en cada uno de los cargos de elección popular que estuvieron en disputa, se le da una estocada a la violencia, a la agresión imperial, a los intentos de tomar por asalto el poder por la vía armada, se neutraliza de manera decisiva a los extremistas, a las voces que claman por una intervención militar, porque no tienen en el debate político, ideológico, el apoyo popular de la gente, gente que, o actores políticos que usaron medios globales, digitales, para hacer una propaganda terrible contra nuestra nación, y buscar la ruina económica, para, como lo dijo de manera necrofílica, un ex embajador estadounidense en Venezuela, y también en Colombia, de apellido Brownfield, él dijo que la lucha era impresionar y, en medio del sufrimiento, socavar la paz nacional para provocar un derrocamiento del gobierno legítimamente constituido. O sea, todo eso, el pueblo de Venezuela lo superó y dio un paso al frente, adelante, el pasado domingo 21 de noviembre, para, en medio del ejercicio del derecho humano al voto, darle a Venezuela un chance a la paz, como diría el genio John Lennon en su canción histórica. Ese chance a la paz tiene que perdurar. Yo invito a dejar el debate de las ideas, de los proyectos, que es lo que está en juego para el país, la defensa de la soberanía nacional, la defensa de una economía estable, productiva, donde puedan intervenir factores, tanto nacionales como internacionales, para generar no solamente empleos, sino también para producir bienes necesarios para nuestro pueblo. Y en medio de todo ello, este Ministerio Público, y es bueno decirlo en esta fecha, en estas palabras de conclusión, de esta locución, hemos dado una batalla contra lo que se ha llamado el laufer, que es uno de los puntos que están utilizando los centros de poder mundial para atacar a nuestro país. A veces es bueno porque se lanza la consigna, o se lanza el concepto de manera genérica, pero yo creo que es importante que el pueblo pedagógicamente lo conozca. ¿Qué puede ser un laufer? ¿En qué se conoce? ¿Cómo se conoce? Obviamente, y he querido, hemos investigado muy brevemente para poder entregarles estas palabras, se trata de una expresión inglesa creada con las palabras lau, que implica ley, y warfair, que implica ir a la guerra. Imagínense, el uso de la ley para ir a la guerra. Se puede traducir como persecución judicial, guerra jurídica o guerra judicial. Venezuela ha vivido en los últimos tiempos este tipo de agresión, y el Ministerio Público ha salido en defensa del pueblo en medio de ello. Se refiere, entonces, laufer, a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales, nacionales e internacionales, para inhabilitar o provocar repudio popular contra un oponente. Aunque el término nace en el año 1975, comenzó a ser utilizado a principios del siglo XXI, en el ámbito de los estudios estratégicos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Se hizo para cuestionar la utilización de las instancias judiciales internacionales para proteger los derechos humanos por parte del mando más débil en una guerra. Los analistas militares estadounidenses consideraron que quienes trataban de conseguir justicia contra la brutalidad de las guerras imperiales y sus crímenes estaban realizando una guerra jurídica. Vean luego cómo mutaron estos conceptos contra países como Venezuela, que lo que ha hecho es, en medio de errores, en medio de cualquier debilidad, pero más allá, también con muchas cosas positivas, enfrentar, más bien, el asedio criminal de países, incluso vecinos, en un momento agrupados con el nombre del Grupo de Lima, o en instancias ya muy desprestigiadas como la OEA, y luego, ya extraterritorialmente, con el uso de la propia Unión Europea, para atacar nuestra nación. En tal sentido, destaco que a partir de allí se plantearon la necesidad de contraatacar, usando el laufer, para alcanzar sus propios objetivos. O sea, lo que al principio, para ellos fue un concepto, lo usaron a su favor, para atacar, en este caso, a países como Venezuela. El analista que popularizó el término en el mundo militar, el general retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Charles Dunlap Jr., dice que el laufer hoy en día se entiende mejor como el uso de la ley, como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar tradicional. Vean ustedes entonces lo que también le ha tocado a este Ministerio Público enfrentar durante estos años. Una guerra jurídica transnacional, conocida como el laufer. Por ejemplo, y ya para ser más coloquial, las medidas coercitivas unilaterales que aplica Washington son presentadas por este analista con un mecanismo de laufer, porque debilitan las capacidades de un país para defenderse, caso Venezuela. Esta guerra judicial se relaciona con el fenómeno del golpe blando que hemos visto en Latinoamérica. una forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares, manipulando las divisiones internas de las sociedades, las redes sociales y los medios de comunicación. El caso más emblemático es el de Lula da Silva en Brasil, que con un juicio amañado fue condenado a prisión para sacarlo del proceso electoral que permitió la elección de un neofascista, de un nuevo, vamos a decir así, hijo de Hitler. Un criminal ya públicamente reconocido así, llamado Jair Bolsonaro. Esta patraña judicial le ha costado a Brasil 613 mil muertes por coronavirus. porque Bolsonaro llegó a decir, no una, sino muchas veces que eso era una gripecilla, un simple resfriado. Algo así como que usted se toma una aspirina y ya. Y vean ustedes entonces que Brasil está entre los principales países, entre los tres primeros países de la tierra con mayor número de muertos por COVID-19. También mediante un proceso penal amañado sacaron a Rafael Correa de la carrera presidencial de Ecuador. Laufer. Otra modalidad de Laufer se aplicó contra Dilma Rousseff a quien el Congreso Brasileño destituyó de la presidencia por una serie de medidas presupuestarias, obviamente utilizando esto que estamos acá detallando. Y vean ustedes, siempre contra gobiernos de una tendencia progresista, de una tendencia humanista, de una tendencia de izquierda. de igual manera se había hecho antes con Fernando Lugo en Paraguay a quien el Parlamento destituyó en el año 2012 por un hecho de violencia que fue fraguado para hacerle juicio político. pero como en Venezuela no existe la molabilidad del juicio político de la destitución del presidente por el Parlamento ni han contado con el servilismo que pudiera haber existido en otros países de poderes judiciales al servicio de lacayos internacionales han buscado otros mecanismos para derrocar al gobierno y acceder al poder para implosionar al Estado y han recurrido entonces a medidas coercitivas al desprestigio internacional utilizando sus poderosísimos medios de comunicación y a los pronunciamientos de organismos internacionales que dominan ellos obviamente a placer como la OEA y algunos de otros expresados como ya lo expliqué creados expresamente para agredir a nuestro país como el disuelto y desprestigiado grupo de Lima. En ese contexto que he brevemente detallado el laufer se ha aplicado contra Venezuela y pudiera yo agregar que se ha usado y debemos analizar la decisión adelantada por organismos muchas veces de carácter multilateral que pudieran tener alguna vamos a decir así anexión en Naciones Unidas o en otro lugar para avanzar en presuntas investigaciones en contra de nuestro país utilizando como escudo para ello o excusa el tema de los derechos humanos por lo tanto consideramos que el laufer es un hecho lamentable que se instrumentaliza para usar instancias internacionales y buscar lograr lo que por otras vías ¿verdad? por otras vías violentas militares golpistas mercenarias no han logrado así que tenemos que tener mucha atención a esto mucha atención es lo que está en juego y es lo que este Ministerio Público también en su concepción en su adelanto siempre a lo que pudiera venir tomando las medidas pertinentes para también combatir en ese terreno en buena ley con profesionalismo con documentación con la verdad en la mano obviamente vamos también a salir victorioso en esta gestión porque nos asiste la verdad y en este sentido pues más allá de que utilicen un arsenal de poderosos medios de comunicación redes sociales organizaciones figuras públicas conocidas vamos a avanzar como lo hemos hecho vamos a obtener grandes y positivas avances en cada una de estas materias en pro de la justicia en pro de los derechos humanos no sólo en el plano nacional sino tengan ustedes por seguro también en el plano internacional muchas gracias y felicitaciones pues a todos los funcionarios trabajadores empleados y trabajadoras de este Ministerio Público por esta semana aniversaria donde se cumple 52 años de lucha y de batalla por la justicia la verdad y los derechos humanos muchas gracias 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 gracias